muchachos flipad que tengo aquí montado con el solaco ahí, la esteba por ahí y más esteba por ahí y ahí eso ahí por donde pasa el camionaco levantando polvo esa es la pista que tengo que hacer mañana y como 300 kilómetros sin asfaltar de calaminas, serruchitos, tulondulé una cosa bárbara vamos pero esto es lo que hay, en cualquier caso creo que hoy no llueve y mirad la luna llena, venid mis amigos o como dicen por aquí, Adiós Música Música Muchachos Este es el día Que se levanta En la estepa de Mongolia Y mi vivac Resguardado por estas pedazos de piedras Y aquí estoy yo Hola Shhh Acojonante Y por allí van los camionacos Levantando polvo Porque esa es la pista raca que tengo que hacer Venga Hay que hacerlo ya porque son Las 6 de la mañana Y es momento de ponerse Y ya que levantan polvo los camionacos Ya están haciendo la pista Porque si no No se llega a ningún sitio Hay que ponerse en marcha Time to go O sea Tiempo de irse Yo creo que tenía las gafas No, no están las gafas Ya han perdido las gafas Están aquí Están aquí Siempre Las gafas es una cosa Que se pierda continuamente Por eso siempre hay que llevar repuesto Para que mi repuesto Está ahí dentro De gafas Hay que llevar repuesto Y Siempre Un par o más Porque Se pierden Con facilidad Y quedarte sin gafas aquí Es complicado Porque a ver dónde consigues otras Prácticamente De casi todo lo que se necesita Hay que llevar un backup Hay que llevar un repuesto Si yo no me llego a comprar estos guantes En Kazajstán Bueno, estarían flipando Porque los guantes que llevaba Estaban destruidos Cámaras Hay que llevar dos Por si acaso una se rompe Teléfonos Móviles Hay que llevar dos Por si acaso uno se rompe Se pierde Porque es que quedarte Sin esas cosas En estos viajes Es un desastre Entonces En vez de llevar esos maletones Que se llenan de cosas Que no hacen falta Aquí va lo justo Pero de las cosas esenciales Siempre un par La cabeza no es repuesto Hay que llevarla en su sitio O por lo menos intentarlo Vamos a ver Aceite está bien Cada vez he hecho más Me está llenando la bota Y el pantalón Tengo ya Esto está Como un Como estaría Como la caballa en aceite Pero bueno La moto anda Y por ahora yo también Venga Ahí va Eso 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 Música Sí señor Y este lo va a tener mal para salir de aquí Lo he intentado remolcar Pero nada, esto Está complicado Vamos a botar las ruedas Me han acabado muertes 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 Música Y este lo va a tener mal Música Música Y nidsir ma'ke y nidsir ma'ke y nidsir Ya ti yo, y'li xело' a ti hobe Wعد ebti qalbeye Huunti sabaabe Y besi yo, y'li xело' a ti hobe Wعد ebti qalbeye Huunti sabaabe Y nidsir ma'ke Música Efectivamente, siguiendo los postes eléctricos, tendría que llegar a algún lugar habitado. Allí hay una población, no es mi destino, pero por lo menos es algo. Seguramente se podrá tomar un café o un té o beber agua, yo qué sé. Habrá que ir para allá. No, no, no. No, no. No, no. Vaya a quitar la moto para que pueda servir la señora y voy a ver si entero de algo, de donde está Mollonjor. Espera, que me lo voy a apuntar. A ver... ¿Qué? ¿Voy yo mejor? ¡No hay problema! ¿Ves? Ah, que me va a apuntar algo. ¿Bollonjor? ¿Bollonjor? Ok. Escolca, kilómetro, ploja. ¿Daroga, jarose? ¿Bollonjor? ¿Daroga, jarose? No. ¿Daroga? Como esto. ¿Daroga? No entiendes, en ruso. Siempre hay gente maja en todas partes. La verdad es que... juzgar un pueblo por cuatro encuentros es un poco... Las generalizaciones no son buenas. Lo que pasa es que yo tengo muy buenas experiencias en esta central con todo el mundo. Y aquí, pues no con todo el mundo. Pero, en fin, eso no quiere decir que los mongoles no sean majos. ¿Daroga? ¿Daroga, skolka, kilómetro, ploja? ¡Qué sitio más alucinante! Luego dicen que Mongolia es aburrida. Si esto es una locura No hay momento de distracción Y ahora ha aparecido esta especie De mar de cantos rodados Muy raros Pero muy bonitos Aquí está la gorda Y ahí están los cantos rodados Mongoles Está muy guay esto Hay que venir y verlo Coffee Coffee No caroba, no milk Black coffee Molocco no Instant coffee Ok, good Coffee Coffee Pues es flipante Porque tienen la carta En inglés Y yo creo que eso es porque por aquí debe pasar el Mongol Rally Que es esta prueba Semideportiva Semibenéfica Donde vienen los equipos con coches baratos Y motos de los C125 Hasta Mongolia Desde Londres Y luego se suponía que lo regalaban o lo danaban Pero las autoridades mongolas ya han dicho que de esto de dejar aquí los vehículos gasposos No Entonces eso ha complicado un poco la prueba Porque claro, el problema es cómo se devuelve Lo que guay era llegar hasta Mongolia Y aquí se dejaba el vehículo y listo Pero ya no se puede hacer así Por lo menos esas son mis noticias En todo caso yo no soy muy partidario del Mongol Rally Prefiero el viaje en solitario Ir a una caravana al final Afecta mucho a las comunidades Yo creo que parte De a veces La antipatía que he visto O el desdén Que he notado en algunos Se debe al contacto con el Mongol Rally Es mi opinión A lo mejor estoy equivocado No digo que tenga razón Vale, pues vamos a sentarnos aquí Que esto solamente hemos hecho yo creo que una mitad del viaje Bueno, la mitad Un poquito más De lo que es la pista Hemos hecho un poco más de la mitad Pero todavía nos quedan 40 kilómetros Esto es The nothing The nothing La nada Pues este es mi desayuno Así que al ataque Delicioso sería decir mucho Pero nutritivo Y necesario De todo eso Esto es mi parte más de la mitad ¡Mongole no está bien! ¡Otien para el soto! ¡Vale! 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 ¡Vale!